Es probable que hayas visto Mata una película de Disney en tu vida, y no podrás negar que tienen muchos productos de calidad, pero a pesar de toda esa fama, quizás no conozcas todos los datos sobre las películas de Disney que existen, así que aquí tienes algunos datos interesantes para pasar el rato, vamos con el video. Número 1. ¿Te suena conocido el nombre de Wally? Bueno, el nombre está basado en Walter Elias Disney, es decir, es un homenaje al famoso animador. Número 2. En muchas de las películas más famosas de Disney no aparecen las madres, es decir, en Pinocho y Bambi, en su mayor parte, también en El Libro de la Selva y La Cenicienta, entre otros ejemplos. Se cree que esto se debe a la culpa que sentía Walt Disney por la muerte de su madre. Luego del éxito de Blancanieves y Los Siete Enanos, compró una casa para sus padres, pero una falla en el sistema de calentamiento llevó a la muerte de Flora Disney. Número 3. Si alguna vez viste fantasía, debe recordar al hechicero, dueño del sombrero que Mickey usa. Su nombre es Jen Seed, que leído a la inversa, tiene un significado bastante obvio. Número 4. Dumbo es el personaje más callado de Disney, porque no emite ni una sola palabra en toda la película. Le sigue a Aurora, la bella durmiente, quien tiene 18 líneas en toda la película, aunque es la protagonista. Número 5. Quai Anthony fue la voz de Mickey Mouse por 32 años, y en 1991 se casó con Rosie Taylor, la voz de Minnie. Ambos pertenecieron casados hasta la muerte del actor en 2009. Número 6. Mickey Mouse fue el primer personaje animado en tener una estrella en el Paseo de la Fama. Se trata de uno de los personajes más conocidos alrededor del mundo. Número 7. Billy Crystal es quien hace la voz de Mike Wazowski en Monster Inc., pero antes de eso rechazó el papel de Buzz Lightyear en Toy Story. El actor ha dicho de arrepentirse de esa decisión, pero que Mike Wazowski es el mejor papel que ha interpretado hasta el momento. Número 8. El tiburón Bruce de Buscando a Nemo recibió su nombre en honor al tiburón mecánico de Jax, que a su vez se llamaba como el abogado de Steven Spielberg. Número 9. Hasta Brave. La única en tener hermanos era Ariel. El resto de los personajes son hijos únicos. Número 10. El personaje de Campanita fue modelado basándose en la actriz Margaret Carey, quien tuvo que hacer gestos y movimientos para el papel. El rumor dice que está basado en Marilyn Monroe, pero no es cierto. Estas fueron las curiosidades sobre las películas de Disney. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver si piensas. Comenta que te pareció el video y si sabes algún dato interesante sobre las películas de Disney, no olvides comentarlo.